¡Eh! ¡Tengo un arma! ¡Y sé usarla! ¡Creo! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No dispares! ¡Vengo a salvaros! ¡Adiós, mundo cruel! Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Oye, no he encontrado nada que comer. No queda nada en la cocina. Oh, mierda, mi bolsa. Te he traído esto. Ha sido... Joder, no sé qué ha pasado. Está todo confuso. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Estaré bien. Gracias a ti. No, no. Yo solo ayudé. Todo fue cosa de Kaylin y Ryan. Estás conmigo. Es su ayuda. Habrán ido a buscar una radio. ¿Por qué llevas... Había otra en el despacho del señor H. Por si acaso. ¿Qué pasa con la luz? No sé. ¿Mejor? Voy mejorando. Creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono. Intentarán mandar un SOS. Hay que aguantar. Chicas, ¿lo habéis oído? ¡Shh! Creía que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos. Iré a ver. No sabemos qué es. Es peligroso. Ya, por eso voy a comprobarlo. No. 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 No, no, 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 no. Y parece que es la última vez que nos vamos a ver. Perdona, Nick, ¿qué decías? Hey, no te rayes por Kaylin, es fuerte. Lo sé. Lo siento, Nick, estoy distraída. Hay que superar la noche. Quizás no he interpretado bien la situación, pero... A mí me pareció que iba a pasar algo más. Bueno, tú, en fin, ¿querías que pasara algo más? Tía, ¿eres tonta? Oye. Perdona, quiero decir, por supuesto que quería, pero no sabía si tú también. Bueno, es que parece que ha pasado tanto. Pero sí querías, ¿no? Dímelo. Sí, supongo. Sí, supongo. Lo dices porque estoy herido. Nick. ¿Qué pasa ahí, Kaylin? Hay que escondarse. No te preocupes. Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse. Hay que esconderse. No. ¡Rrrr! 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 Ya te tengo. ¡Es mía! ¿Entonces en la cabaña hay una radio de verdad? ¿Creía que solo era para los anuncios mañaneros? Ah, sí, sí. En realidad antes era una estación de radio. De hecho, técnicamente aún lo es, pero ya nadie se trae la radio al campamento. Ya. Se me hace raro pensar... ...que antes se llevaban radios y reproductores de CD y todo eso. Hoy en día, todo lo que necesitamos está en el móvil, pero el señor Hacker nos lo quita cuando llegamos para que la tecnología no nos distraiga. Ya ves. La tecnología tanto te da como te quita. Entonces, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? ¿A la radio? No, bueno, a ser DJ. A la música. Algo así. Ah, sí, me gusta la música, pero... ...lo que quiero estudiar es... ...física cuántica. ¿Espera, qué? Sí. No tienes pinta de que... ...te vayan las ciencias. Ah, ya, bueno, es que aquí no... ...m... ...tewait. Que hay que decir, ¿por qué? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, pero qué mierda voodoo es esta. ¡Ah! 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 Por eso Kelly se fue antes a casa. ¡Ah! 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 Bueno... ¡Ah! 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 este sitio para que estuviera bonito. Lo siento si no está a tu nivel, pero le he puesto mucho cariño. Vale, vale. Encenderé esto. Muy bien. ¿Podemos usar algo de aquí? ¿Herramientas? No. Es que el señor H quería más espacio y por eso me dejó que arreglara la estación. Ya. ¿Esto qué alcance tiene? Está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento y, ya sabes, a las radios portátiles. O sea, yo diría que... dos kilómetros. ¿Cómo sabes tanto de esto? Aprendí sobre la marcha. Es que, bueno, a mí todos los rollos técnicos siempre me han costado bastante. Bueno, si quieres, yo puedo enseñarte. ¿Como una clase? Sí, es fácil. Como escalar. Enséñame, profe. Esto necesita un poco de potencia y para eso está esto. Imán de polvo. Se supone que es un amplificador. Parece que está roto, pero podemos intentarlo. Entonces, ¿podremos hablar con este trasto? Sí, bueno, no es una radio bidireccional, así que... podemos hablar, pero luego tendremos que cambiar al modo receptor y ver si alguien nos contesta. Cosa que no creo, pero... En fin, no hay mucho de dónde sacar. Sí. ¿Y qué debería decir? Ah, pues solo... no sé, que suene urgente. Vale. Hola, ¿qué tal todo por ahí? Somos... necesitamos ayuda. Somos monitores del campamento de verano Hackets Quarry y ha ocurrido algo terrible. Un ataque. Hay cosas muy malas por aquí. Necesitamos ayuda. Hay un enjambre de grandes osos que está por todas partes y hay cazadores que están disparando a los osos, pero también a nosotros. Lo que no es bueno. Han herido a nuestros amigos y... necesitamos ayuda. Así que, por favor, hay osos voraces y... no sabemos qué hacer. Por favor, ayudadnos. S.O.S. Es una emergencia. Nos hundimos. Venid, ayudadnos, por favor. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Enjambre de osos? ¿Qué? Manada de osos. Una mamada mola, pero... Ay, Dios. Ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta. Sí, vale. Yo vigilaré mientras tú te encargas de... la cosa técnica. Vale, sí, claro. Mira. Tengo una señal de radio. Tengo sin respuesta. Voy a... ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja ha desaparecido. Recibido. Corto. Corto. No me jodas. Hablan de nosotros. Joder, joder, joder. ¿Qué coño pasa? Pero... ¿cómo? Porque se lo hemos dicho con la puta radio. Joder. ¿Saben dónde estamos, tío? No nos podemos quedar. Mierda, mierda. Joder, mierda. Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás. Vale, sí. Vale. Joder, joder. ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? No me jodas. No sé lo que he visto. Pero sí que has visto algo y no se te ha ocurrido decírmelo. Me olvidé, joder. Los tíos que salieron por la radio. Joder. ¿Ryan? ¿Es un oso? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Qué? Kale y Naveen y vienen por el camino Oh, mierda Vienen hacia aquí, hay... hay que avisarles Y la megafonía ¿Aquí? Bien, sí Sí, les diremos que se escondan ¡No, joder! ¡Ah, mierda! Aprieta el botón Kale, meteos en un edificio, no vengáis aquí Hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio ¡Meteos en otra cabaña, ya! Joder, tío Ya están ¿Ahora qué? Hay que matarlo Eso no es un animal normal No creo que un arma le haga daño Mierda ¿Alguna idea mejor? Pues si tiene oído de perro Puede que podamos Poner un audio Superagudo en bucle Y subir El volumen Eso le haría mucho daño, pero Muy bien, vale Eso, lo del audio Vale Venga, vamos Dylan, hazlo ya Venga Vamos Casi está Eh, Dylan, tú Respira Seguro que lo arreglas Vale Vale, sí Bien Algo que falla ¿Qué falla? Oh, mierda Ha quitado el cable Te cubro Arreglalo Hazlo ya, deprisa Vale 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 ¡Mira! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Mi alma! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Al que pare! ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué quieres? ¡Mierda! ¡Se propaga! ¡Tienes que amputar! ¡Córtala! ¡Córtala! Ni de coña te voy a desmembrar El cable, el cable ¡Coge el cable! ¿Qué? El cable en tu palo En esa cosa Voy ¿Qué hago ahora? ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! El altavoz ha petado Ha funcionado Bien hecho, Dylan Ya Ya Gracias ¿Es seguro? Por ahora estamos bien Nos cruzamos con uno de los tíos Mierda Nos sacó del edificio principal Y lo perdimos viniendo aquí ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí Genial ¿Pero qué coño pasaba allí? Nos ha atacado Joder, tendríais que haberlo visto Dylan creó una especie de bucle Y lo espantó Ah, fue fácil ¿Un bucle? Bueno, lo que pensé fue que Tendría el oído sensible Como casi todos los animales Kaelin ¿Y tu arma? La perdí Uno de los lugareños Quiso saludar ¡Ajones! ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿La seguimos? Ah, joder, Dylan ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! Oh, has vuelto. Veo que hay una alimaña menos en el mundo. Echemos otro vistazo. El diablo no tiene restricciones como una sombra arrancada de una forma corpórea. Presta atención y actúa antes de que el demonio se libere. En todos hay uno, incluso aquellos que son puros de corazón y rezan cada noche. Quiero mostrarte más. ¿Te parece bien? Pasamos tanto tiempo mirando al futuro que olvidamos que hay secretos en el pasado. Bueno, es recordarlo. Tenemos que decir adiós. Aquí estaré, esperándote.